¿Ya empiezo? Sí, yo creo que ya. Ok. Bueno, a mí me gusta comentar lo que es Paragonimus. Bueno, aquí pues nada más puse qué aspectos se van a observar en la presentación. Y para empezar con su morfología, pues es un trematodo, tiene un aspecto carnoso, son muy móviles y tienen un color café rojizo. Y tienen una forma ovalada que asemeja como un grano de café. Su diámetro es de 1 a 2 centímetros y su ancho llega a ser como de 0.5 centímetros. Y normalmente están cubiertos de escamas que esto le va a permitir su adherencia al hospedador y son hermafroditas. Ok, aquí pues se encuentra esta imagen donde se puede observar más específico donde están sus estructuras como su ventosa oral, su ciego intestinal, las glándulas vitelógenas, su ovario, sus testículos, su conducto deferente, su útero y la cetábulo. Aquí se puede observar cómo se ve en vivo. Bueno, su epidemiología, el humano se infecta al ingerir crustáceos de agua dulce que estén parasitados como cangrejos de río, que estén crudos o insuficientemente cocidos. Existen en diversas regiones de Asia, África y Latinoamérica. Se estima que afecta a unos 3 millones de individuos. ¿Qué es su ciclo vital? Bueno, este va a comenzar cuando son excretados por la persona infectada, ya sea por el esputo o por las heces. La persona va a ser el hospedador definitivo. Los huevos se van a desarrollar en el medio ambiente, que es el agua, y eclosionan de una forma inmadura, que son los llamados mirasidios. Y estos, lo que va a suceder es que van a ser ingeridos por lo que es el caracol, que es el intermediario, el primero. Y aquí lo que va a suceder es que va a pasar de ser un mirasidio hasta ser una cercaria, que estas van a entrar en el crustáceo. Y, bueno, lo que va a suceder después es que van a ser ingeridos por la persona. Y lo que sucede es que cuando las personas ingieren estos, lo que son las metacercarias, que son los quistes, van a expulsar la larva y van a penetrar de ahí al intestino y van a atravesar el diafragma. Y pueden llegar, bueno, lo que va a pasar es que van a invadir los pulmones y ahí es donde van a estar los adultos. Estos, pues, van a expulsar los que son los huevos y pueden pasar por el esputo y por las heces y se va a repetir otra vez el ciclo. Y aquí puse una imagen de cómo se observa cuando está en el agua, que, bueno, aquí primero, más bien, cuando salen de las heces, pues va a ser un huevo no embrionado, que es la etapa diagnóstica. Después, cuando están ya en el ambiente, pues ya está el huevo embrionado. Y aquí es en la etapa cuando están en el primer hospedador intermediario, que es el miracido, van a pasar a un esporocisto y a la redia. Y a la cercaria va a ser ya cuando entren al crustáceo, que es el segundo hospedador intermediario. Y de ahí, pues ya van a pasar a lo que es la metácercaria, la etapa infecciosa, cuando entran a lo que es el intestino, cuando son ingeridos por el hombre. Y atravesan la pared intestinal, la cavidad abdominal, diafragma y la cavidad pleural y se vuelve a repetir. ¿Su patogenia? Bueno, lo que causan es la paragonimiasis. Se debe a la migración de las larvas por los tejidos de los parásitos adultos que residen en los pulmones o en otros órganos ectópicos. Los primeros síntomas que presentan los pacientes son escalofríos y fiebre. Los trematodos adultos en los pulmones producen primero una reacción inflamatoria con fiebre, espectoración y tos. Cuando progresa la destrucción del tejido pulmonar, se forma una cavidad alrededor de los gusanos. El esputo contiene sangre y huevos. A esto se llama espectoración herrumbrosa. Y el paciente presenta un dolor torácico grave. Y esta infección crónica conduce a una fibrosis pulmonar. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Alguien? No, Eli. No, Eli. Ok. No, adelante. Y bueno, esta migración de las larvas puede originar una invasión de la médula espinal y el cerebro, ocasionando un cuadro neurológico que se le conoce como paragonimiasis cerebral. Y además, la migración puede afectar los tejidos subcutáneos, la caída abdominal y el hígado. Aquí les puse un ejemplo de un caso clínico que se encuentra en el libro de Microbiología Médica, que se trataba de un paciente de 21 años que presentaba una disnea progresiva de un mes, con cefalea, fiebre, tos y una fatiga, dolor y anorexia. A este paciente, bueno, recibió un tratamiento tubercolostático durante seis meses sin mejoría clínica. Y no fue hasta que le hicieron una radiografía de tórax y mostró derrames pleurales y bilaterales que contenían, le hicieron un, este, ¿cómo se llama? Una tórax en tesis y lo que se extrajo fueron 2.700 leucocitos por mililitro con 91% de los sinófilos. Además, lo que decidieron hacer fue observar el esputo y se rebolaron los huevos amarillentos compatibles con la infección de la paragonimiasis. Y bueno, pues aquí es como un ejemplo de que se debe hacer bien un diagnóstico etiológico para no llegar con estas confusiones, porque pues si no tiene un buen tratamiento puede ocasionar lo que, evolucionar pues la fibrosis pulmonar. Aquí les puse una imagen de cómo queda. Y bueno, el diagnóstico, pues normalmente se hace un examen de esputo y las heces muestran los huevos operculados de color dorado. También se hacen radiografías de tórax que a menudo revelan la presencia de infiltrados, quistes nodulares y derrame pleural. Y en los laboratorios se pueden hacer pruebas serolígicas que pueden ser útiles en caso de afectación extrapulmonar, por ejemplo, en el sistema nervioso central. Y su tratamiento, el fármaco de elección es el triclavendazol y como alternativa se emplea prasicuantel. Y su profilaxis sería claramente disminuir el consumo de cangrejos, gambas de agua dulce que estén crudos, así como carne de animales criados en áreas endémicas. La preparación de los cangrejos y gambas en escabeche o mediante maceración en vino no destruye las metas cercarias infecciosas. Y pues claramente se debe cuidar las condiciones sanitarias. Y bueno, esta sería la referencia que es el libro de microbiología médica. ¿Alguien tiene una duda de este? Sí. ¿Jóvenes, alguna pregunta a su compañera? No, el todo muy bien. Ok. Bueno, nada más la recomendación de siempre, hemos estado viendo algunos parásitos premátodos que a veces los consumimos de forma en consumir algún alimento crudo o en escabeche o en salmuera o curtido, recuerden que todos estos procesos no son cocimientos y en consecuencia pues no se va a morir el parásito. Entonces tenemos que considerarlo mucho y sobre todo cuando se hace una interrogación o un interrogatorio al paciente, no descartar eso, sobre qué comió, qué come, cuál es su... dónde comió hace 15 días, hace un mes, si pensaran en una cuestión de eso. A veces los caracoles o los cangrejos o los animales de agua dulce, moluscos, pueden ser comidos por ganado vacuno. Y bueno, aunque no nos comamos el ganado, perdón, los crustáceos nos podamos estar comiendo las reces, ¿no? También se incluyen entre eso los camarones de agua dulce o los langostinos de agua dulce también se incluyen. No porque no se mencionen, quedan fuera de esto, ¿no? Al final son parte de la cadena alimenticia de todos los mamíferos, de los mamíferos que se acercan a esos cuerpos de agua. Y a lo mejor lo que intentan es beber y a la hora de estar bebiendo, bueno, pues pueden estar consumiendo estos. Estos animales de agua y, pues, por eso nos infectamos. Bueno, si no tienen más, por qué hacerles a su compañera, pues muchas gracias. Y continuamos, pues, con... La chistosoma. Chistosoma, sí. Sí, voy a compartir. Ahí ya. Bueno, ahora les voy a platicar, exponer, este, la chistosoma. Y en este caso quise hablar de manzoni porque es encontrado en más de 52 países por todo el mundo y, sobre todo, afecta a lo que es América Latina. Bueno, para empezar con su morfología, está el huevo. Estas especies se pueden diferenciar por la morfología de sus huevos. Los de la chistosoma manzoni son ovalados, presentan una espina lateral punzante y pueden medir de 115 a 175 micromilímetros por 45 a 70 micromilímetros de ancho. Y cada huevo, pues, contiene su miracidio. El miracidio, pues, es la larva ciliada embrionaria que mide de 180 a 62 micromilímetros por 62 micromilímetros. Y, pues, se mueve en busca de su hospedador, más no se alimenta en su ambiente. Cuando está en contacto con el agua, apenas vive unas horas cuando son liberadas de los huevos y mueren si no encuentran a su hospedador intermediario. El esporoquiste. Esta larva, pues, esta etapa larvaria que se desarrolla en el huésped intermediario tiene una forma de saco que contiene las células germinales. Y es el primer estado larvario que se forma dentro del caracol, que es el hospedador intermediario. La cercaria va a ser el último estado larvario y es nadadora libre. Se caracteriza por tener una larga cola bifurcada en el extremo distal con una cabeza de 200 micromilímetros equipada con espinas, pápilas sensoriales recubiertas de un tegumento trilaminado, denso y refractil. Bueno, estas se van a diferenciar, van a tener una diferenciación sexual, ya sean machos o hembras. Las células que tienen en la cabeza contienen espinas que le van a permitir penetrar a la piel del hospedador definitivo. Cuando es adulto, es un gusano largo y delgado. El macho llega a medir de 10 a 12 milímetros de longitud. Y de ancho, 0.11 milímetros. La hembra llega a medir más, de 12 a 16 milímetros. Y de ancho, 0.016 milímetros. Es más delgada, pero más larga. Y bueno, pues tiene un cuerpo aplanado, no segmentado, está revestido por el tegumento que le va a permitir la absorción de los nutrientes. Y contiene dos ventosas, una oral y otra ventral, que son usadas para aferrarse al tejido del hospedador. Y aquí les puse una imagen de cómo se ve en cada etapa. Aquí se puede ver a la hembra y aquí al macho, que se observa como más delgada y más larga. Y bueno, su epidemiología. Bueno, pues en América Latina se encuentra en Brasil, Venezuela, Suriname, Guyana e Islas del Caribe. Su ciclo de vida. Pues los huevos van a ser expulsados por las heces o la orina del huésped definitivo, que es la persona infectada. Después los huevos oclusionan en el agua y liberan largas y maduras, que son los miracidios. Los miracidios van a penetrar en lo que es el caracol. Después en el caracol los miracidios se convierten en esporocistos y los esporocistos se van a convertir en las cercarias, que se liberan en el agua y pueden penetrar la piel de una persona. Y después, durante la penetración, las cercarias se convierten en esquistosómulas y se desplazan al hígado para poder madurar. Y finalmente, pues los gusanos van a madurar en el hígado y van a ser apareados y se desplazan en las venas del intestino o de la vejiga donde ponen los huevos. Y se vuelve a repetir a través del ciclo. ¿Tienen alguna duda de este, de su ciclo? Hola, Amy. No, gracias. Ok. Sí, sí, me vuelvo a regresar. Bueno, su patogenia, pues es la esquistosomiasis. Lo que va a suceder es que la penetración de las cercarias a través de la piel, pues va a causar una dermatitis con una reacción alérgica, prurito y edema. La infección por la esquistosoma manzónica puede ocasionar anomalías hepáticas e intestinales. Cuando se alojan en los vasos mesentéricos y comienzan a poner sus huevos, ocasiona fiebre, malestar general, dolor abdominal e hipersensibilidad del hígado. Cuando los huevos son depositados en la mucosa intestinal, se produce una inflamación y engrosamiento de la pared del intestino con un dolor abdominal, diarrea y sangre en las heces. Bueno, los huevos pueden ser también transportados a través de la vena porta hasta el hígado, donde se produce una inflamación y conduce a una fibrosis periportal e hipertensión portal. Aquí pueden observar cómo se observa cuando las marcas que dejan por la penetración de las cercarias y bueno, su diagnóstico. Se suele establecer por la visualización de los huevos en las heces fecales. Este examen de las heces muestra huevos dorados con una espina lateral puntiaguda. Y la cuantificación puede ser de ayuda para observar cuál es la gravedad de la infección. Y también se pueden realizar lo que son biopsias. En su tratamiento se da lo que es el plasicuantel. Es eficaz contra estos esquistosomas adultos. Los efectos adversos pueden ser leves como dolor abdominal, diarrea, cefalea y vértigo. Y el tratamiento antihelmíntico puede poner fin a la puesta de huevos, pero no puede modificar las lesiones ya ocasionadas por los depósitos en los tejidos. Para la fiebre y la dermatitis se usan antihistamínicos y corticoides. Y para evitar estas infecciones es necesaria la mejora de las condiciones sanitarias. Y obviamente no entrar, no tener contacto con aguas contaminadas como en ríos o así. Y bueno, esta es la referencia. ¿Alguien tiene alguna duda o algo? Yo sé, ¿en qué...? No son las geográficas del país, pero de América, por ejemplo. Pero, ¿qué tipo de aguas son? ¿Dulces o saladas? Dulce. Bueno, por lo que yo leí, es dulce. Ok. Muy bien. ¿Y hay alguna característica de esas zonas, de esos cuerpos de agua? ¿O son ríos, son lagos, son playas? ¿Dónde pueden estar estos huevos? Pues yo leí que podría ser de, o sea, en cualquiera. Pero normalmente, pues, se da en lo que son ríos. Porque suelen estar contaminados y ahí se pueden encontrar lo que son las cercarias. Según yo, sí es más en ríos. Ok. Dice de interés. Pues muchas gracias nuevamente por tu gran apoyo. Sí. Te lo agradezco mucho que nos hayas apoyado con sus posiciones. Muy bien. Sí, gracias. No a ti. ¿Se me va a hablar de las espirales? Sí, ya voy. Este, ¿sí me escuchan? Sí. Ok. Este, bueno, pues, hola, buenas tardes. Este, mi nombre es Emilia Fuentes. Y, pues, yo les voy a hablar sobre los nematodos tisulares. Este, bueno, comenzando con el Tricinelas espiralis. Este, bueno, su agente etiológico, pues, es la parasitosis por el nematodotricinela espiralis. Que va a infestar al hombre cuando este ingiere, pues, carne, este, contaminada con los quistes que contienen las larvas. Bueno, es una especie de nematodo de la clase adenoforea que va a producir una enfermedad conocida como triquinelosis o también triquinosis. Esta va a infectar a cualquier mamífero que ingiera carne cruda, este, de otro mamífero infectado. Bueno, es frecuente en carnívoros y con menor frecuencia, pues, en omnívoros como ratas, cerdos y humanos. E incluso en herbívoros estrictos como los caballos. Su epidemiología, bueno, el principal reservorio, pues, es el animal, ya sea doméstico o salvaje. Está principalmente en América del Sur, Argentina, Chile y Uruguay. Y, pues, bueno, las tribus de montaña del norte de Tailandia. Tienen la prevalencia estacional relacionada con los trabajos domésticos, bueno, de domesticar cerdos. Bueno, su morfología, este, los machos y las hembras son de pequeñas dimensiones y tienen un aspecto cilindroide. La parte posterior ligeramente más gruesa que la anterior, que es esta. Bueno, su esófago consta de dos partes, una anterior muscular y otra posterior, este, con esticocitos. Los machos, que son estos, miden aproximadamente de 1.4 a 1.6 milímetros de longitud y tienen en el extremo posterior dos pequeños lóbulos, que son estos, al servicio de la cópula, pero van a carecer de espículas. Las hembras, que son estas, son las dobles, son el doble de largas y son un poco más gruesas. Las larvas, su vulva se abre en la zona media de la porción de esticocitos, que es esta parte de aquí, y son obovidíparas y van a parir las larvas. Los huesos, los huevos, perdón, son ovales y con dos prominencias o tapones polares. Y bueno, las larvas maduras miden aproximadamente 100 micras de largo y 6 micras de ancho. Estas se van a encontrar enrolladas en el interior de quistes microscópicos, en lo que es el músculo, que es esta parte de aquí. Este es el músculo y estas son las larvas enrolladas. Bueno, su ciclo biológico. Tanto su ciclo como su vida es fundamentalmente endocelular y se va a producir en lo que son las microbiosidades intestinales y en el tejido muscular. Bueno, como ya lo mencioné, el reservorio son los carnívoros salvajes, los omnívoros y mamíferos. Este, y bueno, el vehículo de transmisión, pues es la ingestión de carne poco cocinada, usualmente de cerdo, la cual va a contener los quistes, pues de este parásito. La digestión, pues va a liberar estas larvas que rápidamente van a construir células en la mucosa del intestino delgado, pues células nutricias múltiples. Entonces, van a crecer y van a alcanzar el estadio adulto y los machos van a fecundar a las hembras, que, bueno, aproximadamente dos días después van a comenzar a parir en el interior de las velocidades intestinales. Estos embriones van a estar transportados por la linfa y la sangre y aproximadamente de seis a ocho semanas, pues la larva se va a inquistar y va a alcanzar el tejido muscular estriado. Van a penetrar las fibras y se van a fabricar otro, este, otro albergue endocelular, donde, pues van a crecer y se van a transformar en larvas. Y, bueno, aquí van a tener, pues, un estadio hasta de dos años, esperando a que, pues, se va a volver a iniciar el ciclo, hasta que, este, bueno, la carne intestada, pues, es ingerida por otro. Este, bueno, las manifestaciones clínicas se va a dividir en tres etapas, que es la fase intestinal, que es, este, aproximadamente después de un periodo de entre dos y días después de la, de ingerir las, este, la carne infectada. Y se va a originar dolor abdominal, de tipo cólico, náuseas, vómitos, diarreas y, pues, malestar general. La fase inmigración o invasión muscular, que es la fase más crítica, se va a caracterizar por la presencia de fiebre, edema palpebral crónico bilateral, dolor e hinchazón de los músculos, conjuntivitis, cefalea, ensofio, pérdida de peso, etc. Y, bueno, aquí, este, la manifestación más grave, pues, es la miocarditis, que incluso puede llegar, pues, a producir la muerte. Y, finalmente, está la fase de estado, que es cuando las larvas, pues, ya se han establecido. Y el síntoma predominante, pues, es el dolor muscular, que se aumenta con, con el ejercicio. Y, bueno, el tiempo, con el tiempo, pues, los síntomas van a desaparecer. Ok, en el diagnóstico, el diagnóstico más recomendable, pues, es la biopsia de tejido muscular, después de la cuarta semana de infección, que es aquí cuando, pues, ya se alcanza a apreciar la presencia de larvas o quistes. También se pueden hacer pruebas serológicas, que se va a observar, pues, la eucocitosis y eucinofilia. Va a aumentar la creatina sinasa, la deshidrogenasa láctica y la gamma globulina. Aquí, bueno, no se van a encontrar, las larvas no se van a encontrar ni en heces, ni en sangre, ni en líquido cefalorraquidio, por lo que no es recomendable hacer un estudio de coproparacitoscópico. Y, bueno, el tratamiento, pues, está principalmente por piperacina, merendazol y albendazol, dependiendo, pues, la fase en la que se encuentra el paciente. También es recomendable usar corticosteroides, pues, para disminuir la inflamación y analgésicos, pues, para controlar el dolor. Y aquí, pues, cabe recalcar que no existe un tratamiento para la triquinosis, una vez que las larvas, pues, ya hayan invadido los músculos. Y, bueno, la profilaxis, pues, es evitar la ingestión de carne de cerdo, caballo o perro, evitando, pues, comerla cruda o poco cocinada, verificar siempre la etiqueta de fabricación en todos los productos de cerdo que se adquieran y el control de la crianza de cerdos. Y, pues, ¿alguien tiene alguna duda? No, en el caso de la triquinela espiralis, a veces, si fueran pocos los quistes musculares que hubiera y si ya se detectó que son eso, puede hacerse una incisión quirúrgica para hacer una extirpación. Pero, bueno, si se tiene la seguridad, ¿qué es eso? Se extrae y si ya se revisa al microscopio, si está la larva ahí. Pero, bueno, como podrían ser muchos, pues, es muy complicado estar haciendo piquetes y piquetes para extraerlo, ¿verdad? Por eso se da el tratamiento oral. Muy bien. ¿Alguna pregunta a su compañera? Creo que no. Muy bien. Parece que tienes otro por ahí, ¿no? El ecátor americano. Sí. Esas ya son usinarias. El ecátor ya son usinarias. Y, bueno, vamos a revisarlo. Sí. ¿Sí pueden ver la presentación? Sí. Ok. Este, bueno, ahora toca el ecátor americano. Este, pues, es un parásito que vive principalmente en el intestino delgado, pues, de los huéspedes, como, por ejemplo, los humanos, los cerdos, los perros y los gatos, y va a producir una enfermedad llamada necatoriasis. Bueno, esta también puede trabajar en conjunto con la ansilostoma duodenale. Y, bueno, su morfología, pues, bueno, este, el ecátor es un gusano redondo, blanquecino, y va a pertenecer al filo de los nemátodos de la familia ansiclostomatidae. Bien, el gusano macho mide aproximadamente de 7 a 9 milímetros por 0.4 milímetros de diámetro. Este, mientras que la hembra, pues, suele ser un poco más larga, entre 9 a 11 milímetros. Y, bueno, su cavidad bucal está en la orientación opuesta a la curvatura del cuerpo. Y este está dotado de dos partes, de placas cortantes, una anterior y una dorsal, para, pues, anclarse y penetrar en el hospedador. Las larvas clariformes miden alrededor de 500 micrómetros de longitud, y no se observa en ellas la cápsula bucal. Y, bueno, tienen una gran movilidad. Aquí, pues, se puede ver el necator adulto, la larva y lo que es el huevo. Bueno, su ciclo vital. Este, su ciclo es directo, sin hospedador intermediario. Y, bueno, va a comenzar cuando los huevos se van a excretar en las heces. Y, bueno, bajo condiciones favorables, la larva va a eclosionar aproximadamente de 1 a 2 días. Se va a liberar la larva rapidiforme, que va a crecer en las heces o en la tierra. Y, después de 5 a 10 días, se va a convertir en larva pilariforme, que es su tercer estadio. Y, aquí, pues, ya va a ser infectante. Estas larvas van a sobrevivir de 3 a 4 semanas, bajo condiciones, pues, favorables para ellos. Y, al contacto con el hospedador humano, la larva va a penetrar la piel. Y, este, a través de las venas va a llegar al corazón y a los pulmones. Va a penetrar los alveolos. Y, bueno, los alveolos pulmonares. Al árbol bronquial ascendente y a la faringe, pues, donde es deglutida. Los gusanos adultos se van a adquirir a la pared del intestino delgado, con una presencia de pérdida sanguínea del hospedador. Y, bueno, muchos de los adultos son eliminados aproximadamente 1 o 2 años después. Pero, bueno, tienen una longevidad y pueden alcanzar, pues, varios años. Y, bueno, sería como ciclo vital. Este, la patogenia, bueno, la transmisión, pues, requiere el depósito de heces con huevos en suelos, principalmente sombrados y bien drenados. Va a tener patologías a tres niveles, que es de piel, intestino y, bueno, anemia. En la piel va a tener lesiones por penetración de las larvas, consistentes con elitema, edema, pápulas o vesículas. En el intestino, bueno, la fijación del parásito adulto va a causar una lesión mecánica e inflamatoria. Este, y, bueno, en la anemia, pues, debido a la pérdida de sangre por succión y hemorragia. Y, bueno, aquí el parásito es responsable de aproximadamente la pérdida de 0.04 mililitros de sangre al día. Bien, las manifestaciones clínicas se da también en cuatro etapas. Es la cutánea, la pulmonar, intestinal y anemia y desnutrición. En la cutánea, pues, bueno, la piel más afectada tiende a ser la de los pies y presenta una dermatitis puriginosa en los sitios de entrada de las larvas. A nivel pulmonar, pues, bueno, es inespecífica y es imposible diferenciarla en algunas ocasiones. Y, pues, los síntomas van desde tos, espectoración, febrícula transitoria y pocos de contaminación bronconeumónica. Este, en nivel intestinal, son de poca intensidad y consisten principalmente en dolor epigástrico, náuseas, pirosis y diarrea. La anemia y la desnutrición, bueno, es en las formas leves, consiste, pues, en palidez y debilidad física. Y, en casos más avanzados, presentan disnea, bueno, disnea del esfuerzo físico y sensación de cansancio. El diagnóstico será principalmente en un análisis coprológico. Y aquí es importante conocer, pues, el número aproximado de huevos que aparezca en la materia fecal. Para esto se puede utilizar un método, que es el método de Catocats, que es este recuento de huevos. Y, bueno, aquí va a depender, dependiendo del número de huevos, pues, es este, el nivel de la, de la enfermedad. Si el nivel de huevos está por debajo de los 2.000, pues, es una infección leve. Si está entre los 2.000 y los 4.000, es una infección mediana. Y si está por encima de los 4.000, pues, es una infección intensa. La necatoriasis es la segunda infección por el mitos más común después de la ascariosis. Su distribución es mundial y predomina en las áreas de clima húmedo y cálido o tropical. Y va a predominar también en zonas como América, Australia, África, China, islas del Pacífico Sur, India y el sureste de Asia. El tratamiento engloba lo que es el etanol, el detol e hidrocarburos clorados como tetracloroetileno. Y también es recomendable utilizar antimicrobianos como albendazol, mebendazol, nitosoxanida y pomato de pirantel. Y bueno, la profilaxis, pues, va desde un diseño adecuado en los locales del trabajo, con superficies impermeables, lisas y fáciles de limpiar. Como, por ejemplo, cambiar pisos en lugar de, pues, de ser de tierra que tengan, pues, no sé, pavimento o loseta. No comer ni beber con las manos sucias. Un lavado frecuente de manos con agua y jabón. Y, bueno, también el lavado de manos después de estar en contacto con animales o materiales contaminados. La limpieza y desinfección periódica de lugares de trabajo, instalaciones y, pues, el equipo. Y la manipulación y eliminación adecuada de residuos, principalmente de heces. Y en caso de utilizar este riego, las aguas residuales y para abono, es importante tener la eliminación adecuada. Y, pues, bueno, eso sería todo. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Un comentario, chicos? ¿Alguien tiene alguna duda?